No. Compañeras y compañeros diputados, diputados, y al público que el día de hoy nos está acompañando, tanto aquí presente en el Congreso, como también por parte de las redes sociales. El exabrupto, como lo acaba de denominar el día de hoy el diputado Emiliano, de lo que hizo Paco Taibo, tiene consecuencias reales en nuestra sociedad. El día de hoy sufrimos aquí en Chetumal, tanto en redes sociales como por medio de las noticias, cómo a una mujer la maltrataron, la golpearon. Seguramente no solamente le destrozaron la cara, sino en todo lo que lleva dentro de su ser. Y eso es parte, y está en investigaciones, y no fue también abusada sexualmente. Esa, ese exabrupto de un posible futuro funcionario, que esperemos que se quede precisamente en posible futuro funcionario, es lo que desgraciadamente se ha perdido los valores, y el balagloriar, el meterse la doblada a alguien, pues evidentemente, y más aún en un tema de cultura, por supuesto que es inconcebible. La tolerancia en pedir disculpas, el decir lo siento, no quise decirlo, evidentemente trae grandes consecuencias y en generar una cultura en donde ese tipo de expresiones pareciera que entonces vamos a seguirlas fomentando. Entonces, ¿no? Por supuesto que fue grave, por supuesto que es grave, por esas miles de mujeres y hombres que sufren abuso constante en cada una de sus trincheras. Evidentemente aquí lo que hemos expresado y lo que expresa el documento que el día de hoy presentó el diputado Vado y que por supuesto muchos de los que estamos aquí presentes estamos en común acuerdo, es de que no puede existir desde el poder el que solapemos a funcionarios que denosten la integridad de las propias personas. Creo que más allá de un, de una profunda equivocación por parte de este escritor, más allá de eso, habla de que están completamente cegados por el estar ostendando un poder que no habían tenido. y eso evidentemente te habla de que están cegados por ese poder y que sería el estar fomentando que ante esa cerrazón existan excusas, excusan, exista el no perdón, me equivoqué, existan miles de justificaciones y que entonces nos vayamos acostumbrando a ese ritmo de existencia del nuevo gobierno. Yo creo que hay que tomar decisiones, el día de hoy nosotros estamos poniendo ese grano de arena en donde a esta persona, por supuesto que exhortamos al Ejecutivo Federal, así como está propuesto, el que esta persona, pues evidentemente no se ha nombrado como representante de la cultura en nuestro país. Es cuanto.